Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de estos cuatro tipos de hombres que debes evitar. El hombre celoso es el que se enoja con facilidad y no le gusta que salgas con tus amigas y mucho menos con tus amigos. Él es muy posesivo y necesita saber dónde estás todo el tiempo, así que piénsalo bien si quieres que te esté llamando a cada rato y preguntándote a qué hora vuelves, con quién estás y dónde estás. Por lo general, ellos tienen un gran temor a ser engañados y es que sentir un poco de celos es normal, pero si estos van en aumento puede provocar muchas discusiones. Supuestamente él quiere que te portes bien. Su término bien es que quiere estar al tanto de todas las llamadas que tú recibes, con quien te mensajeas y también a veces puede pedirte que pongas que tienes una relación en Facebook con él. Cuando salen juntos y si alguien te voltea a ver, él puede tornarse muy violento, así que yo te recomiendo que salgas corriendo. El hombre machista siempre cree tener la razón, piensa que las mujeres solo deben de estar en la casa para hacer los quehaceres del hogar y cuidar de los hijos. Y es que seguramente su mamá lo consintió demasiado que lo único que quiere es que su próxima mujer que él tenga sea exactamente igual, que le lave, que le cocine y que le haga todos los quehaceres sin él ayudar, sin él mover un solo dedo. Porque supuestamente él es el hombre del hogar y el único que hace es ir a trabajar. Generalmente no visten el color rosa. El mujeriego es al que se eleva la mirada en cuanto pasa una chica al lado de él o si ésta lleva falda. También se sienten los muy galanes y éstos tienen bastantes secretos. Yo creo que lo has cachado también en muchas mentiras. Por lo general reciben muchas llamadas o les suena el celular a cada rato. Y éstos te pongan nerviosos, inclusive hasta pueden esconder el celular o apagarlo. Pero si llegan a contestar, seguro que se alejan de ti para que no escuches la conversación. Yo creo que si andas con alguien así, debes de estar acostumbrada a que llegue tarde a las citas, pues éste viene quizás de ver a alguien más. El no compromisos es el que se enfoca más en su trabajo, estudios y hasta en un hobby más que en ti. Y es que eso es bueno, pero también debería dedicarte más tiempo. Por lo regular ellos no te presentan con su familia. Sólo te llaman cuando se sienten solos o necesitan que los acompañes a algún lado. Un día pueden estar súper felices y al otro día simplemente el no estar. Cuando tú le hablas de cosas serias y le preguntas a dónde va la relación o qué es lo que son, él desaparece. Y cuando tú dices ya no quiero verlo más, él simplemente regresa. Y bueno, yo sólo te nombré cuatro tipos de hombres. Existen muchos más. También me faltó nombrar al vividor. Si tú conoces a alguien, me la cuentes y me dejes tus comentarios. Cuídate, espero te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.